Amor Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer De un cariño como de santo Y mi luz En las noches de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Amor Te llegaste riendo Amor Que te vas llorando Que te vas llorando Oye, te he dicho cantando Y sin ilusiones con mis tristezas muriendo Tu querer, con cariño como de santo Y mi luz, en las noches de mi extravío Te adoré, y a pesar de quererte tanto Tu querer se enseñar o que a vos escribe Con gianto Tu querer se enseñar o que a vos escribe Con gianto A vos escribe con gianto